Los materiales que vamos a utilizar para trabajar van a ser una charola, unas tijeras, unas pinzas y formol. Para empezar vamos a limpiar el cangrejo sacándole toda la tierra y lodo que se puede encontrar, tanto la arena también. Vamos a limpiar sus patas y la parte interna del cangrejo. Posteriormente vamos a empezar a quitar el caparazón del cangrejo, de una manera cuidadosa pero firme, por la parte trasera de esta. Vamos a utilizar una tijera, en este caso para ayuda, y vamos a pasar quitándole lentamente. Finalmente conseguimos abrir el caparazón del cangrejo y ahora podremos ver sus patas internas. Vamos a poder ver su intestino, al ciego intestinal, las branquias, el estómago por aquí, el corazón por aquí. Tenemos por aquí los músculos estomacales. Y por la parte de atrás vamos a poder encontrar las gónadas, en este caso que es una hembra, los ovarios. Ahora ya analizado la parte interna del cangrejo, vamos a proceder con su limpieza. Vamos a extraer todos los órganos que tiene, quitando las branquias también con las pinzas. Posteriormente le vamos a dar la limpieza con la escobilla, a todas sus partes. Finalmente, vamos a poner a nuestro cangrejo en un bol de formol, de tal manera que obtenga la forma en la que nosotros queramos que esté. Y en este caso yo lo voy a poner de esta forma. Tanto todas sus patas las vamos a acomodar de esta manera, y su caparazón también lo vamos a introducir. Y por último vamos a sacarlo de nuestro recipiente con formol, y como pueden ver ya va a tener la forma que nos regeremos, está bien endurecido. Y solamente hace falta que seque. Una vez seco nuestro cangrejo, solamente hay que cruzar el caparazón en su respectivo lugar. Y aquí podemos ver nuestro cangrejo ya disecado, de una manera que nosotros queremos. Finalmente, este viene a ser nuestro producto, nuestro cangrejo que vendría a ser un cangrejo peludo, un Romalem Ctesun. Con su abdomen ancho podemos entender que es una hembra, también por sus pinzas pequeñas, y que posee unos tubérculos, los nitrobineros a largo de su palma. Y esto sería útil para enseñarle a los niños a la morfología del cangrejo.